Maxine Woodside vuelve a dejar plantada a Ana María Alvarado, se irán a juicio. Ana María Alvarado asegura que para los abogados de Maxine Woodside, ellas nunca trabajaron juntas. Ana María Alvarado lamentó que no se pudiera llegar a un acuerdo sin llegar a juicio. Maxine Woodside no acudió a la Junta de Conciliación, pero sí mandó a sus abogados. La tarde de este miércoles 29 de marzo, se llevó a cabo la segunda Junta de Conciliación para que pudieran llegar a un arreglo directo a Ana María Alvarado y Maxine Woodside en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sin embargo, las cosas no salieron nada bien para ninguna. En punto de las 4 de la tarde, llegó Ana María junto a su equipo de abogados, y ante la prensa compartió que esperaba llegar esa tarde a un acuerdo para evitar llegar al juicio y a todas las consecuencias legales y económicas que esto implicaría para ambas partes. Tan solo 30 minutos después, los legistas y la conductora entraron a una de las salas donde se presentaron dos representantes legales de Woodside. Los minutos pasaban y Maxine no llegó. Pasadas las 5.30 de la tarde, los abogados de la titular de Todo para la Mujer salieron sin decir algo ante la prensa. No podemos decir nada por el proceso legal. La señora Woodside tenía la opción de no venir y por eso no vino. Fue lo poco que dijo uno de los abogados de la locutora de radio, previo a evitar cualquier otro contacto con la prensa.